Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a Laboraje 2.0. Muchísimas gracias por venir, por esperar más de este ratito de nada. Ahora les tenemos unas pobres un poco con la lengua afuera, pero son las cosas de los viajes desde Bilbao, el tráfico... Muchísimas gracias igualmente por estar aquí, a pesar de los millones de imprevistos también del camino. Tenemos aquí a las compañeras de Picaragazín, a María Ángeles y a Tami, que hacen parte del equipo de esta revista que comenzó como un medio digital, pero que fueron tan valientes de lanzarse al papel y llevan ya seis números en esa valentía y cada vez, la verdad, es que más bonita, súper cuidada y con una calidad impresionante. Vienen para presentarnos este número seis, que salió hace cuánto, dos meses o cinco... En septiembre. Sí, sí, en septiembre. Sí, dos meses, tres meses, una cosa así. Y la verdad es que fue como medio buscado también. Nosotras queríamos que, de hecho, esta es la primera actividad, actividad... Lo de ayer era como la inauguración, que era una fiesta, no se puede decir tanto así como una actividad, pero era como el reencontrarnos. Y lo de hoy es la primera actividad que se produce en la nueva orágena. Y fue intencionado, de hecho, yo os escribí tarde para que me dierais una fecha para aquí. Y para que nos pudiéramos encontrar en este espacio también de construcción colectiva, como ha sido un poquito también la construcción de Picaragazín, ¿no? Y todo han sido posibles gracias a la colaboración de una comunidad muy grande también de gente que le apuesta al tipo de periodismo que están haciendo. Así que nada, muchas gracias. Ellas os comentarán ahora. Por supuesto, siempre tenemos el espacio para conversar después de lo que queramos o para estar por aquí, lo que os apetezca. Y yo hago los anuncios de aquí, del espacio. Tenéis allí la programación de lo que queda el resto del mes, pero mañana hay la presentación de un libro de la editorial El Desvelo. Pero el sábado tenemos la gran escarra de la surada poética, que va a ser en el Conservatorio Nuevo, en el Jesús de Monasterio. Y nos parece, la verdad, una actividad súper potente. Aparte de estar Juan Carlos Mestre, va a haber dos mujeres poetas maravillosas. Y Abel Martín, también, que hace una poesía feminista muy chula. Y Laura Sam, también, con ese tipo de temas y la forma que tiene de escenificarlos. Y un dúo musical poético que se llama Personautas. Tenemos ahí las entradas. Es, de hecho, dentro de la surada poética, lo único que hacemos cobrando, pero que sirve para el sostenimiento de la surada en general y para que sigamos realizando el resto de actividades. Y nada, os invitamos, que están ahí las entradas, a que compréis y le digáis a todo el mundo. Y si no podéis entre hoy y mañana, pues que el sábado también van a estar a la venta en taquilla. Y nada, que muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotras. Ah, y que están, aparte de las revistas, este bolso, que es el último diseño, es de este año. También están ahí a la venta. Si os interesa, los tenemos ahí a la entrada, ¿vale? Gracias. Bueno, empiezo yo, ¿no? Sí, empiezo. Hola a todo el mundo. Mil disculpas por el retraso, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, yo soy Tami y yo les voy a contar un poco del proyecto, por si alguien todavía no conoce Picara Magazine y para poner un poco en contexto. Y mi compañera, pues ya les hablará un poco del nuevo ejemplar que hemos sacado. Vale, Picara, pues nació hace ya ocho años y en papel llevamos seis. Es un ejemplar que sacamos una vez al año, que los primeros ejemplares fueron como una recolección de los textos que se iban publicando en la web y desde el número cinco se empezaron a introducir contenidos inéditos y en este sí que todo el contenido... Menos un par de cositas, todo es inédito. Todo es inédito. Así que, bueno, le seguimos apostando eso al papel, más que todo también por las lectoras, ¿no? Que lo piden, que querían tocar la pícara, que traspasara las pantallas y todo. Bueno, en el equipo somos cuatro personas. Luego aparte están las colaboradoras, que son freelance. También están dentro las ilustradoras, la maquetadora y las fotógrafas, todo ese equipo que está ahí. Y bien, nos financiamos también, además de la venta de los ejemplares, con formaciones, asesorías que hacemos. O sea que no solo está la edición, el proyecto, eso, el proyecto editorial. Además de eso, hacemos asesorías, formaciones, también conseguimos financiación de la publicidad y eso. Y sí que para sacar los cinco mil ejemplares que hacemos, lo hacemos a través de las campañas de crowdfunding, que es como una pre-venta que solemos sacar y así es como financiamos este papel. ¿Y qué más contar del proyecto? Pues eso, que somos un proyecto autogestionado, somos cuatro compañeras dedicadas noche y día a mantenerlo y, bueno, que estamos orgullosas porque empezó siendo muy precario, pero eso, ya somos cuatro personas. Eso, somos tres periodistas y también que es más labor de administración y contabilidad. Sí, y el crecimiento además ha sido como, ha ido de poquito en poquito, ¿no? Porque además eso, la financiación ha sido autofinanciada, o sea, no hemos pedido ni un crédito ni nada. O sea, todo lo que hemos sacado ha sido a base de trabajo, de sacar nuevos servicios, también el merchandising, ¿no? También como forma de autofinanciación. Y eso, es más, también tenemos a gente en prácticas que también, mira, una compañera que viene a acompañarnos. Ahora, actualmente están dos. Y sí, es curioso, ¿no? Que también haya gente que le interese el proyecto y que quiere participar y, bueno, eso. Bueno, pues yo os cuento, si queréis, luego hacemos preguntas, nos preguntáis, porque imagino que ya muchas nos conocéis, ¿no? Todos los años venimos a la vorágine, que es cita obligada. Y, bueno, antes de nada, agradecer a Carmen, siempre los cercanos a nosotras y, bueno, encantada de inaugurar el espacio y larga vida a este nuevo espacio de la vorágine. El nuevo número de picar en papel, bueno, pues es una apuesta contracorriente, como decía Tami, ¿no? Porque ya poco se lee en papel, pero para quienes somos periodistas, pues tener un papel y tocarlo y intentamos cuidar mucho la edición, que sea un papel de calidad, una marketación muy cuidada, pues también es un regalo, ¿no? Y por eso lo hacemos una vez al año, para que sea un material no de uso, de rápido uso y tirar, sino que sea algo que se pueda coleccionar, que se pueda guardar y que sean temas más o menos atemporales que podamos leerlos en cualquier momento. De hecho, los cinco números se siguen vendiendo. Sí, sí, sí. Desde en cuando los números anteriores no los compran porque, bueno, son textos que muchos de ellos no pasan de moda. Que eso también es algo, bueno, a mí me parece un poco revolucionario, ¿no? Porque en esta cultura del usar y tuitear y luego se nos olvida, pues dedicarle tiempo y espacio a un producto que tenga más allá de vida nos apetecía un montón. Esta apuesta en un momento en el que el feminismo, yo no sé si está de moda o no, pero está en muchos sitios, que yo no, bueno, esto es un debate que podemos tener o que podéis tener, yo no tengo claro todavía mi postura, pero que está en muchos medios, incluso medios hegemónicos, que quién me va a pensar que iban a tener su sección de feminismo o su articulista feminista, nos cuestiona a nosotras como pícara, un medio que nacimos hace ocho años, cuando nadie iba a imaginar esta locura de un medio feminista, hace ocho años no fue fácil presentarnos y buscarnos el hueco, pero ahora la verdad que la realidad nos ha dicho que íbamos por buen camino, o más o menos estábamos abriendo un camino que mucha gente iba a querer caminar. Entonces, en ese momento en el que muchas tuiteras, mucha gente haciendo videítos, muchas columnistas están haciendo, hablando de feminismo, ¿cuál es nuestra reivindicación? Hacer periodismo feminista, que creemos que periodismo feminista como tal, un periodismo que haga contrapoder, que cuestione y que cuestione todo, no se está haciendo tan mayoritariamente como pensamos. Entonces, esa es la apuesta que hacemos desde Pícara, ¿no? Pensar, hacer periodismo, cuestionar todo desde los textos, y no solo con artículos de opinión, que también, que son lo que más se lee, evidentemente y lamentablemente, pero también hacemos reportajes y reporterismo, ¿no? Y que creemos que el reporterismo feminista tiene hueco y es necesario. Entonces, bueno, el papel un poco busca también consolidar esa apuesta de Pícara por el periodismo. En el número anterior y en este hemos intentado buscar un tema que sea como un eje, un eje que articule, no son números temáticos para nada, pero bueno, como un eje también para la campaña que hacemos de crowdfunding tenga un poco sentido. Y este año la idea fue tejer sin patrón, con muchos matices y cada quien nos puede ayudar a pensar una cosa, pues desde la idea del tejer, de la costura de nuestras abuelas, nuestras ancestras y recuperar todos esos aprendizajes que muchas veces hemos denostado o no hemos dedicado tiempo, hasta la idea de hacer las cosas, pues, bueno, sin patrón, evidentemente, sin nadie que nos ordene. Y también, pues, la idea de tejer redes, de tejer alianzas, la idea de internet, ¿no? También puede ser tejer, o sea, la idea de tejer puede tener miles de interpretaciones y para cada una una diferente. Y entonces este año, que el año pasado fue el juego, y durante todo el número había artículos sobre juegos de diferentes maneras. Y este año lo que hemos querido es hacer como una especie de páginas centrales, de monográficos sobre tejer, que se llama especias tejer sin patrón, en el que son unas páginas, un papel diferente, en el que queríamos imitar las típicas revistas de patronaje que tenían en el medio el patrón, ¿no? Patrones, ¿no? Pues hemos querido un poco que el papel sea eso. Entonces, hay reportajes y textos muy interesantes ligados a la idea de tejer, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un pequeño patrón así sencillito para hacer una falda a la Barbie. Pero bueno, aquí la compañera, por ejemplo, habla de cuando se sentaba a la puerta con su abuela y con su madre y cómo le enseñaban esos aprendizajes. Hay otro sobre las sufragistas en Reino Unido, cómo usaron el tejer y las banderas para reivindicar su lucha y para hacer su activismo político y democrático. También otro reportaje sobre hacer trenzas, ¿no? Y cómo tejer los pelos también es una forma de hermanarse y de pasar tiempo con tus hermanas o con tu familia. Otro sobre cómo en México diferentes mujeres se unen para abordar feminicidios, se llama, para todas las mujeres que asesinan y que quedan muchas en el olvido, cómo bordan su historia, su nombre, y han creado una comunidad y se sientan y lo hacen en sitios públicos, ¿no? Para visibilizar esos feminicidios, esos asesinatos que muchas veces pues no cuentan, no se enteran. Y pues eso, se ponen en la cola del metro, por ejemplo, o la cola del banco y van cosiendo. Entonces así también llama la atención, ¿no? Y se paran y obligan a la gente a que se pare y reflexiones sobre los asesinatos de mujeres. Luego también otro reportaje sobre las filanderas, o las filanderas de las mujeres que se sentaban en las puertas y eran en su momento de sororidad, de compartir y de hermanarse. Y esto es sobre todo en relación a una exposición que ha habido en el Musaz de León que recordaba esto, y bueno, una compañera le apetecía hacer una reflexión sobre esto muy interesante. Y otro sobre precariedad del trabajo textil, que es muy conocido y hemos publicado mucho sobre las redes de trabajo global y cómo la ropa que consumimos barata pues tiene, esclaviza a muchas mujeres en el mundo. Pero es que este reportaje va sobre cómo aquí la alta costura, los grandes modistas que están en la tele, usan a mujeres con trabajos sin edad de alta, que trabajan en su casa de manera aislada, y cómo la alta costura, que ya no es el rollo de la ropa barata, no, no, es que la ropa que vale alucinantemente, bueno, pues cifras desorbitadas, también se usa a través del trabajo precario de las mujeres, ¿no? Entonces, este reportaje también de otra compañera nos acerca a eso. Y bueno, eso es un poco la novedad, ¿no?, este cuadernillo de este número. Y por otro lado, pues continuamos con lo habitual de Picara, con una portada llamativa, que ya está descontraportada, que es de Magasco, que es la que siempre nos ha ilustrado todas las portadas, que es, no sé si la conocéis, pero hace cosas chulísimas como esta. Y un poco la idea, como veis, es como un Godzilla, pero la idea es las abuelas o las mujeres que luchan contra los monstruos inmobiliarios que están desarticulando los barrios, ¿no? Entonces aquí es un poco esa idea, ¿no?, cómo ellas atacan a quien está destrozando las ciudades o los centros de las ciudades. Y bueno, pues ha hecho la contrae portada, dándole continuidad y con unos gatitos aquí, que a la gente le gustan mucho los gatitos. Y quedan muy monos. Tenemos que habernos puesto en la portada, pero no. Ahí hay la contra portada. Y luego la maquetación, que cada año es diferente, la hace nuestra compañera, señora Milton, que vive en China, que esto mola mucho decirlo. Y la verdad que es muy buena. Ella idea y ella ofrece siempre unas maquetas que a mí cada año me gustan más. No sé si es que he perdido la capacidad crítica, pero bueno. No, no, no. Es que podrías mejorar el gusto. Sí, ¿no? Y bueno, pues luego hay reportajes, como os decía, de reporterismo puro y duro. Un tema, por ejemplo, sobre el auge del fascismo y de la xenofobia en Europa, ¿no? Hablando de diferentes países y diferentes momentos. Luego una entrevista, por ejemplo, a Lolita Chávez, que es una activista defensoras de derechos humanos de Guatemala, que se ha tenido que ir de su país por su lucha contra las transnacionales y como ha estado durante un tiempo en un programa de protección en el País Vasco y ahora vive entre Europa, entre Centroamérica, pero no puede volver a su país porque en cuanto vuelva a su país, por su acción de lucha, la detiene. Y una lideresa maya, muy empoderada, que es alucinante escucharla y, bueno, también tenemos, por ejemplo, un tema muy interesante, a mí me encanta este, sobre Moldavia, sobre una región que se llama Gagaucia. Es una región también muy desconocida, que tiene un idioma propio, Gagauzo, y traemos la historia de una mujer periodista, ya mayor, pero que es, podemos decir, la persona que ha vuelto a hablar en Gagauzo de manera pública y lo está usando, lo usan en sus textos y a raíz de su trabajo de visibilización de esta lengua minorizada, pues ha conseguido que el idioma un poco, bueno, se revitalice. Y a través de la historia de esta mujer, de Ana Cecoba, pues nos hablan de Moldavia, que es una zona que para mí era absolutamente desconocida y que me ha gustado leer sobre esto y conocer, cómo estuvo entre la U, Rusia, cómo está ahí entre grandes países hegemónicos y cómo esta cultura está un poco ahí oprimida. Muy interesante. Luego tenemos temas habituales de la agenda feminista, como por ejemplo puede ser la despatologización trans, también alternativas al capitalismo, como el proyecto Entre Patios, que es una cooperativa ciudadana para construir unas viviendas sostenibles en derecho de uso, nunca propiedad que está en Madrid. Y bueno, nos han contado el proceso, un proceso muy largo, pero muy interesante y cómo están buscando alternativas. Tenemos una, esto es muy heavy, es una fotogalería, también tenemos fotogalerías, y esto es una artista, una performance, que la tuvieron que quitar el útero por cuestiones médicas y decidió hacer una performance de 24 horas sobre su útero. Y bueno, lo que le implica, que el texto lo explica muy bien. Y bueno, pues esto que dice aquí es su útero, y o sea, incluso hay fotos de la operación que se las hizo el anestesista. Y bueno, esto es un temazo, porque aparte, ¿no?, cómo ella ha trabajado sobre su cuerpo, sobre la maternidad, sobre lo que puede representar el útero para ella. Y la verdad que cuando nos... Andrea la conoció en México, ¿la conoció en México? ¿No era en Portugal? Es que ahora vive en Portugal, pero yo no sé si la conoció. La conoció en México y ahora vive en Portugal. Entonces cuando la conoció se entera dijo, esto tiene que ir al papel porque es brutal y bueno, yo lo recomiendo. A mí al principio me daba un poco verlo, pero ya como... Ya... Es parte. También tenemos un reportaje sobre luchas contra represas en Latinoamérica, que ha hecho otra periodista Patricia Simón, que colabora con nosotros, sobre luchas diferentes de mujeres, contra grandes hidroeléctricas y contra la ocupación del territorio que están haciendo otros nacionales. Y luego tenemos nuevas voces. Tenemos a Silvia Agüero, que es una compañera gitana, que desde hace un año y pico escribe en Pícara y bueno, pues también se animó a participar en el papel y habla y critica las políticas de integración, ¿no?, del Estado, del pueblo gitano, como que integración, ¿no? Y bueno, ella escribe maravillosamente bien, con una fuerza y una energía y bueno, pues critica este mandato que hizo ella de la integración, cuando lo cuestiona bastante y bueno, yo lo recomiendo que leáis. También tenemos un reportaje de Lucía en Bomío sobre referentes afrodescendientes, ¿no?, para las mujeres negras a veces crecer sin referentes. Ella explica, ¿no?, como persona racializada, explica cómo ha sido para ella crecer sin referentes y cita a muchos referentes que existen y nos habla de ellas, ¿no?, para que sepamos. Hay un reportaje sobre reproducción asistida que implica para la feminista someterse a un... que tiene contradictorio, ¿no?, someterse a un proceso de reproducción asistida, que es un reportaje de mi compañera Yune, que está ilustrado, como veis, cuidamos mucho, necesitamos cuidar la ilustración y tenemos ilustradoras... Por ejemplo, ah, tenemos Ana Peñas, tenemos Ana Peñas, que es premio nacional de ilustración, este año, premio nacional de cómic, pero yo es ilustradora, no seamos bien. ¡Olé! Ilustra en Picar, ¿a dónde está lo de Ana Peñas? Ilustra en Picar desde hace muchos años, entonces estamos súper contentas que le hayan dado... Es... Enredo. Es este el que abre. Pues ya ha ganado este año el premio nacional. Tenemos también un cómic de Susana Martín sobre... que acompaña el reportaje de reproducción asistida y es un cómic muy interesante y muy divertido porque es... bastante... se llama Pajuelas y habla de... hay una empresa creo que es danesa que te venden el semen para que te llegue a casa y te insemines en casa, entonces cuenta esto y es muy divertido. Y bueno, y viene el reportaje que os decía sobre reproducción asistida que la verdad que a mí también la ilustración es de Cristina Durán y es... Bueno, a mí me encanta cómo queda esta página. Luego tenemos un reportaje sobre drogas y feminismos, que supone para la mujer una droga... bueno, cuáles son los roles de género y qué drogas son más toleradas más habituales en el ambiente feminista. Pues, ¿qué más podemos contar? Tenemos el cómic, tenemos textos en lenguas minorizadas, intentamos cuidar eso, entonces, tenemos el cómic que está en catalán, tenemos un texto en galego sobre una obra de teatro que va a venir ahora justo a Bilbao la semana que viene, pero se ha hecho una gira por Galicia, sobre Elisa y Marcela, que son las primeras mujeres que se casaron en el Estado en el año 1902 y se casaron por la Iglesia. Una de ellas se disfrazó de hombre y eran amigas del cura y el cura las casó. Y esta obra, o sea, esta historia la contamos en Pícara en 2012, creo. Ahora se está haciendo la obra de teatro, que las autoras de la obra de teatro nos cuentan el proceso creativo de la obra en galego y la obra la está haciendo, la está ahora filmando Isabel Coisez para el cine, la historia de Elisa y Marcela, o sea, que es un temazo muy interesante. Tenemos textos en euskera también, una entrevista a Arantxa Urrate Vizcaya, que es una escritora vasca que ganó el premio Euskadi de Letras en categoría de ensayo, porque ya ha escrito mucho sobre el alarde, el alarde, bueno, es una fiesta que hay en unos puntos en Irún y en Darribi y bueno, en el que nos dejan participar las mujeres y es una de las mujeres que lleva luchando contra esto 20 años y bueno, cómo ha sufrido en su pueblo de, ya nos contaba incluso de no poder ir a algunos bares porque... 20 años o más. Sí, 20 años a lo mejor desde el 90 y pico, 20 años o más, bueno, llevarán toda la vida evidentemente y aún cuando desfilan la siguen de la espalda, bueno, ¿sabes? Todos los años en televisión, igual la veis. Sí, sí, sí. Y luego también pues la idea de tejer redes y de que pícara somos todas y que en pícara no competimos con nadie pues siempre tenemos a medios amigos que les invitamos a que escriban textos y colaboren. Entonces, en esta ocasión hay textos de Sangre Fucsia que es un podcast feminista que emitimos todas las semanas pues tenemos un texto de ellas, de La Madeja que es otra revista feminista que sale una vez al año, también ellas han colaborado con un texto, de Samonga Contracorriente que es un... Era un medio que ha estado enterrado en el Salto como una especie de sección o blog sobre economía alternativa y bueno, que es el texto que os decía de las costureras. Tenemos otras compañeras que tienen un colectivo de coeducación en el que también escriben en la web sobre referentes... O sea, ellas ligan los saberes de mujeres científicas desconocidas, mujeres que han hecho aportes en la ciencia pero que no han sido visibilizadas y no han sido muy reconocidas, nos hablan de ellas y nos ligan estos aportes con los saberes tradicionales de las mujeres campesinas o cómo están relacionados los saberes que usamos en nuestro día a día sin ser conscientes con los aprendizajes de mujeres científicas. Y luego también a Clara Reciperfeminista que son otras compañeras que trabajan por una Internet más libre de violencias o más protegidas también nos han hecho un texto hablando sobre esto. Y no sé qué más os puedo contar porque he contado ya mucho, ¿no? Sobre el número. Este número esta vez es un poquito más gordo que el año anterior y por primera vez siempre ha costado 10 euros y tuvimos un debate sobre el precio y decidimos un debate muy arduo muy duro que nos costó decidimos subirlo a 12 euros porque también pues también tenemos que pagar nuestro trabajo hemos subido las tarifas que pagamos o sea antes pagábamos igual por la web y papel y este año hemos decidido pagar un poquito más a la gente que colabora en papel entonces hemos decidido subir el precio a 12 euros porque es un producto que es una vez al año y que como os decía pues no es de usar y tirar y creemos que también pues tenemos que valorar nuestro trabajo nuestro tiempo y bueno y que dos euros no creemos que sea mucho y que bueno también era como un gesto un gesto de de visibilización del esfuerzo y del periodismo ¿no? que bueno yo soy muy reivindicativa de un periodismo digno y y no precario aunque a veces la realidad me golpea todo el rato y bueno no sé qué más os puedo contar ah lo de la la campaña la campaña de este año ha sido diferente porque supuestamente nos dicen que que las campañas publicitarias cuando tienes que que dar a conocer un nuevo producto pues el vídeo tiene que durar menos de 3 minutos porque si no la gente como que pierde ¿no? el hilo y nosotras pues como somos así que no sabemos hicimos una campaña de 4 horas un vídeo un vídeo de 4 horas pusimos una una cámara fija en la redacción invitamos a la gente que pasara y que hiciera lo que lo que quisieran si querían cantar si querían bailar recitar malabares sí el vídeo fue de 4 horas no lo ha visto nadie bueno igual sí está en youtube si miráis las reproducciones pero bueno también fue una tarde de invitar tenemos una redacción hace 3 años sí 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 entonces también una manera de invitar a la gente que venga a la redacción y que esté ahí la tarde entonces pues pusimos algo de beber de picar entonces tuvimos toda la tarde musiquita y la cámara grabada para pues también buscar un espacio de encuentro y de compartir y bueno lo pasamos bien así que y fue el vídeo de la campaña este año la campaña la hemos adelantado hemos conseguido menos dinero que otros años pero bueno eso sí pero ganamos por otra por otra vía que se me olvidó comentar que otra financiación que tenemos que es la más importante para nosotras que son las amigas del picar que es una figura que tenemos ahí que son unas personas que donan al proyecto y nosotras a cambio pues les les enviamos la picará a casa las intentamos mimar con sorteos todos los lunes todos los lunes contamos les contamos por correo también novedades del proyecto o sea que son forman parte de picará y tenemos ahora como hemos pasado ya las mil mil y ahora era una barrera ahí dura y lo hemos conseguido sí lo hemos conseguido sí y como novedad también contaros que el día de noche vieja si queréis cambiar las campanadas y ver otro canal vamos a emitir el año pasado ya lo hicimos ya lo hicimos emitimos las campanadas con Irán Chubarela y este año repetimos y tiene ahí una acompañante también sí mucho mejor el año pasado fue como un experimento y como nos deportó porque se nos cayó la web de la gente que lo vio sí porque encima la empresa que contratamos para que nos diera ese servicio tampoco se lo creía decía que era un fallo del ordenador o algo pero que no que al final era tanta gente que se metió a la web y que entonces este año hemos mejorado la grabación y ahora solamente irán mucho más calidad va a ser muy bonito y nos darán también más capacidad para que la gente se conecte y que no pase habrá conciertitos o sea luego hay como actuaciones también sí 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 si queréis cambiar de canal podéis poner la web de Pícara y el Facebook y tomáis las uvas con nosotros lo grabamos la semana pasada el jueves sí es que emitirlo o sea hacerlo en directo esa noche no sí se nos salía de presupuesto o sea era como bueno algún momento sí que lo haremos en nuestro sueño sí poco a poco y si lo pero si no lo contéis es como despegar no es que hicimos una fiesta en Bilbao es que claro hicimos una fiesta o sea invitamos a la gente que viniera hubo una fiesta en un local de Bilbao y o sea la gente de allí lo sabe entonces la gente se tomó la curva súper emocionada también el local se nos quedó muy pequeño pero bueno sí estuvo muy bien muy contenta así eso y conseguimos grupos que vinieran a tocar que lo organizamos todo como muy rápido pero salió bastante bien y estaba muy contenta bueno pues son acciones que hacemos un poco también así para hacer cosas diferentes generar un poco comunidad y bueno para pasárnoslo bien o que luego estamos más estresadas sufrimos en el camino pero bueno sí y bueno no sé que si queréis preguntar más vos preguntarnos o debatir o si habéis visto el número que os ha aparecido que ha estado ahí que nos contéis feedback bueno yo estoy emocionada todo eso que hace en esa revista todo eso sí es que son muchas páginas son ciento cincuenta y pico bueno y además es que curiosamente me ha dado a mí también por lo del tejer este jersey que se lo hizo mi madre a mi padre y mi padre murió en el 92 es lo que le he dado yo y hoy me lo he puesto y ahí lo tengo y pero además esta en Málaga hace quince días que que tengo ahí unos hijos no biológicos y y que ya son mayores de edad y que han ido a la universidad de Málaga curiosamente que mira que de Santander a Málaga está lejos pues en rayanero hora y media y entonces pues como les estaba esperando mucho rato para que venían a comer para que tal porque resulta que en Málaga hay clase en la universidad afortunadamente todos los días de ocho a dos y media todos esa tontería de que los viernes y los lunes no hay clase que es lo que pasa en Madrid no lo entiendo yo estudié ya hace años y no lo entiendo no lo entiendo bueno pues me han contado que eso existe yo estoy encantada de que en Málaga de ocho a dos y media lunes a viernes con lo cual yo tenía toda la mañana Málaga Centro que es lo más bonito lo más bonito que hay buscando dónde comer me encontraba siempre en unos sitios preciosísimos y les esperaba a las dos y media a las tres o a las cuatro ni siquiera teníamos que comer juntos yo comía cuando tenía hambre que para eso estaba de vacaciones y ellos cuando vinieran y entonces como pasaba tanto rato pues se me ocurrió por ejemplo tejer que se hace el ganchillo en las terrazas que hacía 19-20 grados además de ir a la playa hacer cojines las cosas que yo sé hacer con lo cual yo estaba oposiendo que al lado mío estaba una mujer por ejemplo comentando que si su marido que si no se quiere que si él le es y al final yo entraba porque a mí me encanta hablar como habéis estado cuenta y decía pues oye pues yo que tú no me preocupaba tanto con él que le había buscado un piso que no sé qué sé yo digo es un decir que hasta se me había pegado un poco el habla de Málaga que me encanta y decía ya pues tiene razón y por qué le busco yo un piso a mí es es que es absurdo bueno entablé muchas conversaciones con muchas mujeres con muchas enfermeras que yo también soy enfermera y de verdad os recomiendo Málaga me parece que va a ser la capital cultural en el 2026 no sé si hemos presentado bueno en Málaga tenemos una colaboradora Lucía pero ahora está viviendo en Sevilla el año pasado sí que presentamos en Málaga la revista este año no sé si nos va a tocar aprovechamos a veces para ir a sitios así que nos invitan a un evento a una formación o a jornadas así para hacer presentaciones pero este año de momento en Málaga no hemos estado pues en Málaga yo estuve además cuando las elecciones fue genial porque me encontré incluso un emprendedor que se encontró que decían tú eres de Podemos y yo ¿cómo? por los pendientes por el pan negro por el cortejero yo no te decía y le dije que por favor que no dejara el cuchillo porque como era un emprendedor de pescado decía que he usado el cuchillo para cortar pescado pero yo no quería comprar pescado o sea que déjalo porque me estás hablando y me estás tanto con un cuchillo así me daba un poco de miedo y dije yo bueno es que a mí ya habéis dicho vosotros que sois votantes de la V que me imagino que no es el que gane porque todavía no ha ganado nadie deja el cuchillo por favor pues este para la gente que ha comprado la revista Procrofunding o sea que ha precomprado que como decía también hemos hecho la caperucita que es como la imagen más típica de Pícara no sé si la conocéis un patrón para hacerla en punto de cruz sí y con las instrucciones detrás de qué colores o sea bueno que va poniendo los colores y qué tipo y ayer hacían una mujer de reacción que no entendía las instrucciones sí que nos ha llegado gente que lo ha hecho que nos ha enviado fotos y así sí sí y la verdad que pues eso que ya me ha dejado a mí la verdad que me te diga oye que no he entendido muy bien esto qué colores es este que decís aquí porque no es como es muy de agradecer y muy bonito yo creo que es lo que nos da también vitalidad para seguir sí aquí ah perdón nada yo quería primero darles las gracias porque me parece que el proyecto es espectacular y a mí personalmente me ha iluminado la vida y a todas mis amigas a mi madre a mis tiendas y a la red pero luego os quería contar una cosita y hacerles una pregunta la cosita es que nada nosotros teníamos una librería muy pequeña en Lima en Perú muy lejos y empezamos a traer pícara porque nos lo pedían ¿no? las chicas peruanas que venían a la librería de oye pero que la hacen en papel ¿cómo que la hacen en papel? sí sí pero la tenéis que traer pero no pero eso es carísimo total que lo conseguimos y era una maravilla cuando llegaban en papel tuvimos los números dos, tres y cuatro y era una felicidad enorme eso de que la gente llegara y lo leyera pero no desde esa perspectiva colonial de mira cómo llega esa española con su revista sino con todas las semillas que se siembran ¿no? y cómo intercambiamos y lo leemos en colectivo y era una cosa más bonita que nos ha pasado aunque hubo peleas por la bolsa y nada os quería preguntar al hilo de esto cómo os relacionáis con esos otros movimientos feministas de otras partes en este caso de Perú de Latinoamérica pero que sé que sois muy activas que lo tenéis en la página web unos artículos maravillosos y que puedes acceder a lo que está pasando fuera de lo que está ocurriendo en el Estado Español de lo que está ocurriendo en Cantabria en Madrid en Sevilla o en Cataluña sino eso a nivel global que tenéis unas redes gigantes y que eso es una gozada Sí, es que en América Latina el 40% de las visitas de la web son de América Latina o sea tenemos ahí la mitad del corazón ¿no? sobre todo principalmente Argentina y México pero pues en Centroamérica también tenemos muchas redes aunque hay muchos problemas para explicar en Centroamérica no sabemos muy bien por qué con la web de Claro con la empresa de esta internet perdón la empresa de allí pero por ejemplo tenemos muchos vínculos con medios latinoamericanos sobre todo te digo en Centroamérica más que en Perú en Centroamérica ya tenemos por ejemplo un proyecto que se llama Defensoras que tenemos como una web aparte un picadalab que es para hablar de mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica en este caso Centroamérica entonces la idea es que periodistas de allá periodistas comunitarias periodistas locales escriban o sea que no seamos nosotras o la española que vive allá la que nos cuente cómo están las mujeres enfrentando diferentes luchas sino que sean periodistas comunitarias que también están sufriendo violencia las que nos cuenten la realidad de Centroamérica entonces sí que tenemos intentando tener siempre medio ojo o tener a gente tenemos la crítica últimamente de que tenemos que buscar que nos escriban más gente de allá pero que sean periodistas locales o sea que no sea yo que he vivido también en Centroamérica que he escrito desde allí pues hacer un poco tu crítica que sean compas de allá las que escriban y publicar estos temas y sí que estamos intentando en la medida de nuestras posibilidades hacer eso ¿no? que luego un rollo con los pavos pero bueno hace poco hace unas semanas vinieron las chicas estas de Colombia que estaban también La Mareja No, La Mareja La Mareja La Mareja Colombia tuvo medio feminista entonces estuvo también la chica vino a Bilbao y estuvimos con ella a conocernos un poco y para hablar también redes ¿no? de que ellas también podían aportarnos esa parte y tal y mira sí con la por ejemplo un medio en México que se llama Caja Negra también tenemos así colaboramos varias veces con la cuerda de Guatemala sí tenemos siempre intentamos eso en la medida de lo posible pero fíjate que yo en Perú no recuerdo no recuerdo así ninguna ningún vínculo no, ya no pero que me ha hecho pensar y no recordará ningún vínculo pero vamos que sepáis que tenéis ahí un núcleo sí, sí eso sí en la campaña de crowdfunding como si queramos opción a que puedan colaborar personas de fuera y que les enviamos y tal me acuerdo que sí que hay gente de Perú que la piden siempre por crowdfunding eso sí nos gustaría distribuir picaras porque siempre nos preguntan de México sobre todo una compañera estuvo en como dos meses o así en México y vamos hizo presentaciones y llevó un montón de picaras y le dijimos tú repártelas por ahí por todos los colectivos los centros y ahí están las picaras sí, sí, sí la verdad que tenemos muchas lectoras y cada revista la lee más de una persona claro, también eso pues como siempre dice Andrea que cuando vamos a la de picaras y llevamos una revista y vemos que ya al día siguiente se la han robado pues se ponen o sea se la han robado nos ponemos contentas ¿no? que rule se compartan que estén en bibliotecas también estamos intentando así llamar a las bibliotecas para que compren bibliotecas y nos tengan ahí porque pues eso sí, para que esté accesible a todo el mundo ¿y la de aquí la tienen? aquí una biblioteca de aquí de Santander yo creo la central no me suena no, no me suena igual sí pero me parece raro no, no me suena me suena más en bibliotecas de Cataluña alguna en Madrid y en el País Vasco o sea hay que pedir a la biblioteca del barrio es esa parte de si hay que existir no, pero hace bastante casi sí, nosotras hemos sientado lo que pasa que es como luego tienes que mandar un mail sí, es que depende de la biblioteca de cómo van los ejes porque muchas nos dicen que los presupuestos los cierran desde enero o sea que que no te dan pie a a hacer nuevas adquisiciones o algo así pero hay algunas que sí que tienen más libertad y también importa mucho que los lectores que vamos a las bibliotecas digamos pero no tienen pica eso sí, que hacer peticiones bueno dos preguntitas una como proyectos a corto plazo a largo plazo cositas que estéis imaginando creando porque además es que cada vez que empezáis algo nuevo o sea nos quedamos así como todas locas porque no lo habíamos pensado todo el tema de accesibilidad o todo el tema de incorporar una radio feminista o todo el tema de no sé qué muchas de cosas que es como que tendrían que estar pero porque no hemos llegado a ello entonces es así como en el corto plazo no sé si ampliado o son los mismos de antes pero estáis como colaborando en medios más grandes o generalistas como el diario.es y no sé si tenéis otro tipo de colaboraciones cómo es participar qué os reporta o qué trabas os puede poner con el tema de la accesibilidad cuéntanos lo del glosario el glosario no el glosario no el monográfico además del glosario de lengua de signos que tenemos hemos sacado este año un monográfico en lectura fácil que también ya se nos ha agotado en papel aunque también está en la web sí porque eso ya lo trabaja más nuestra compañera Andrea y tal porque ella es la que tiene ahí el empeño en que nuestra web sea más accesible y también crear nuevos nuevos materiales para esas personas que tienen dificultades ya que detectó que era el 30% de la población que tenía problemas lectoras sí según la selección de lectura fácil de Euskadi le dijeron esto que el 30% de la población tiene problemas de comprensión lectora entonces hicimos una selección de 10 textos de toda la trayectoria de Pícaras y pues algunos que nos apetecían que fueran representativos y que abordaban diversidad de temas y la asociación de lectura fácil de Euskadi los tradujo al lenguaje de lectura fácil que es un mundo completamente alucinante y muy diferente o sea no tiene nada que ver y entonces hicimos un monográfico con estos temas y la verdad que se ha vendido súper bien y la idea es continuar publicando algunos textos en este lenguaje más accesible para diferentes personas y ese es un proyecto que la accesibilidad que continúa y luego también la semana pasada presentamos que esto no es un proyecto muy periodístico pero también es un tema que como feministas y como un medio de comunicación nos genera bastantes problemas o dolor el acoso que sufren muchas de nuestras compañeras en redes sociales por el hecho de ser personas visibles feministas que lanzan mensajes en redes sociales pues muchas de nuestras compañeras reciben pues las amenazas de violación de muerte las insultan de una manera sufren acoso es una cosa bastante heavy alucinante dolorosa y siempre no sabemos qué hacer porque depende un día mejor tienes ganas de bloquear otro día tienes ganas de contestar depende cuál es la mejor estrategia de denunciar entonces esta preocupación nos ha llevado por diferentes personas diferentes colectivos y una abogada que colabora con Pícaro Alaya Serra bueno pues en una conversación ella lo que ha hecho ha sido un análisis jurídico de cómo el Estado español está desprotegiendo a las mujeres de las violencias que sufrimos en redes porque si a ti te amenazan de muerte en la calle es una violencia pero sí que pasa que si te amenazan en redes sociales no pasa nada y eso pasa todos los días muchas veces y muchas compañeras entonces la semana pasada nos hemos juntado con diferentes colectivos y hemos hecho este informe que ha hecho la compañera jurídico bastante interesante haciendo una lectura de diferentes no son normas pero son recomendaciones jurídicas de la ONU diferentes colectivos para que se elegile sobre esto para que el Estado trabaje sobre este tema hicimos un registro en el Congreso de los Diputados del Congreso la semana pasada hicimos una rueda de prensa para presentar el informe y la idea es continuar haciendo un monitoreo de casos intentando conseguir adhesiones y hacer presión de incidencia política en este caso para que las comunicadoras feministas estén protegidas en redes porque al final es un espacio de debate y cada vez más y claro si te amenazan todo el día pues ya te limitan tus ganas de estar o tus ganas de exponer tu postura y bueno ese es un tema que vamos a dar continuidad este año tenemos el especial de defensoras que os decía antes que va a tener continuidad este año contando historias de activistas defensoras de derechos humanos en Mesoamérica y también vamos a tener un proyecto también como periodístico con una asociación que se llama Mujeres con Voz sobre historias de mujeres diversas para hablar de diversidad de mujeres y luego sobre la otra pregunta de en qué medios estamos pues en Pícara tenemos la lógica de eso de compartir de estar con todo el mundo y por qué no el primer medio en el que estuvimos fue en el diario.es que tenemos un blog semanal y que nos fue una decisión que tomamos hace como 5 años creo que fue 2013 y fue una decisión difícil no tenemos muy claro si queríamos pero bueno al final decidimos y apostar por qué no usar los espacios de visibilidad y aunque nos puedan generar controversias a unas más que otras pero bueno pues al final decidimos usar ese espacio de esa visibilidad que al final lo que nos reporta pues es que muchas amigas no llegan por ahí básicamente nunca hemos tenido problemas en que se nos meta en nuestro contenido ni en nada y bueno pues es que no sé hay que estar hay que estar no sé si hay que estar o sea no lo tengo claro pero bueno fue una decisión a la que se llegó ahora si también estamos con el salto con el salto sabéis que ya desapareció diagonal existe el salto en papel y tenemos también decidimos cómo colaborar porque con diagonal sí que tenemos una relación cercana entonces tenemos unas 4 páginas al mes en papel entonces esto hacemos siempre un reportaje amplio una columna en una lengua minorizada una columna de opinión y una viñeta y esos contenidos que ellos sacan ya sacan en papel luego nosotras los subimos a la web a los días ella en su web no sale y bueno pues este es un acuerdo que tenemos ahí que tampoco se va a valorar que no supone pero bueno nos supone establecer redes y tener colegas ahora por ejemplo La Marea que también ha sacado un crowdfunding para hacer un proyecto que se llama Por Todas para investigar desde el punto de vista periodístico los asesinatos de mujeres y qué pasa cuando se asesina una mujer en un pueblo qué pasa en esa comunidad qué pasa con su familia qué pasa con la sentencia si tenía hijos hijas qué pasa pues también nos hemos involucrado y hemos apoyado vamos a estar ahí pero aún no sabemos cómo tenemos la conversación pendiente para esta semana hemos estado apoyando la campaña y bueno nuestro nombre ha estado ahí pero tenemos que definir pues ver si como alguna de las colaboradoras alguna de las coordinadoras nos ponemos a hacer artículos o cuál va a ser nuestro aporte aún no está o sea vamos a estar pero no sé decirte aún cómo y bueno pues la idea es eso apoyar a o sea estar o sea creemos en la importancia de generar redes y bueno hasta ahora no nos ha ido mal así a veces es un poco de importante porque somos pocas entonces pensar que tenemos que hacer el tema del diario del salto tal a veces nos cuestionamos que si tiene sentido para nuestra salud pero bueno pero bueno y proyectos básicamente no eso eso con eso estamos yo al ver la revista el precio es que pesaba más es que pesa mucho no no te creas no te creas no llega al kilo no llega al kilo o sea 750 gramos sí no por supuesto claro sí el precio también mucha gente nos dice que pesa mucho entonces es como no es para llevar en el autobús o llevar a un bar entonces también decimos pues a lo mejor hacer algunas más pequeñas así como el monográfico que hemos hecho lectura fácil es muy pequeñito muy ligerito se ha vendido súper bien pues no sabemos si hacer algo así porque no sé no sabemos cuál es lo mejor pensaréis algo para la semana sí eso sí las amigas también nos ayudan nos escriben haciéndonos un poco de feedback y así que eso también se agradece porque a veces estamos tan saturadas que no no se nos ocurren cosas nuevas y tal y de repente llega una amiga nos escribe tal ¿por qué no hacéis mejor esto? no sé qué y mira así que eso por eso digo las amigas forman parte al final del proyecto pero es muy interesante que ese sea formato para tenerlo en casa para leerlo un montón de veces para que si viene gente a tu casa diga ah tienes también el pícara sí es como un artículo de regalo mucha gente se regala una a otra es como algo así pero sí que es verdad que a Mojota llevar en el transporte público no es lo más cómodo pero bueno pero bueno a mí este no me gusta mucho es que me gusta mucho la portada me ha gustado que yo he visto un barco desde aquí y es curioso porque lo del dinosaurio fueron por un año y un niño que viven cerca de la redacción que a veces siempre suelen pasar por ahí por la redacción y nos preguntaron un día ¿y qué hacéis aquí? no sé ¿y qué hacéis? y dijimos pues escribimos cosas sí y nos preguntaron que si escribíamos cosas de dinosaurios y dijimos no pero ya no vamos a quedar con la idea entonces se la dijimos se la dijo Andrea a la ilustradora y se la quedó también ahí y mira al final ha salido como un dinosaurio pues yo agradezco mucho los textos y las ilustraciones o sea me encanta que sean tan bonitas verdaderamente bonitas para compartir y además provocadoras o sea que desde unas ilustraciones como muy bellas y muy cuidadas hay mensajes muy potentes en cada uno de los números que os ha habido y que me pasa un poco lo que a otras compañeras bueno pues que es que el otro día estuvo mi madre en casa unos días y aprovechamos para sacarle la revista que ella también lo lee cosas por Facebook y tal bueno y es que me echaba la ronca porque yo la había comprado por crowdfunding y la había dejado ahí porque se me había olvidado de ella y digo pero que haces que no lo has leído todo esto es que este artículo lo has leído y me encantó o sea que es maravilloso y siempre pensamos en compartirlo con amigas siempre nos pasamos artículos y pues que desistáis es pues de agradecer verdaderamente muchas gracias la verdad que eso es lo bonito y cuando te llegan mensajes así de gente que a mí me alucinó un día que pasó una chavala por la redacción y les trajo unas torrijas y se va pero no, no te va ya te va ya o sea es súper bonito antes sí palmeras de chocolate también sí sí la verdad que que ahí tenemos lectoras muy diversas de diferentes edades de que eso nos alegra bastante y nos da motivación para seguir porque a veces estamos con las energías bajitas sobre todo a final de año ya queremos vacaciones las palmeras de chocolate es una indirecta a mí la he chato a mí yo no y no sé qué más os podemos contar eso que estamos ya pensando organizando las vacaciones que estoy y que estamos cansadas este año ¿conseguís hacer un horario laboral como pues o sea es un objetivo para vosotras ¿cómo andáis en eso? este año en septiembre al volver de verano hicimos como una serie de reuniones así muy concienzudas y estructuradas para pensar como porque hasta ahora no sabemos ni qué era Tami que tiene un poco una versión más así de esquemática con un poco ella orientándonos pues conseguimos establecer una manera de lo que hacemos un mapa porque sí que es verdad que cuando entramos o sea yo María Ángeles cuando entraste hace a la redacción hace dos años a la redacción hace dos años pues como que no tuvo una acogida tampoco fue en plan entró y ya o sea se puso a hacer cosas o sea fue como ahí sobreviviendo poco a poco ¿no? y conociendo mi entrada también fue algo parecida o sea entrar y no tener como esto esto es pícara o sea hacemos esto 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 no lo teníamos o sea estábamos como apagando fuego sí 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 y trabajando así al día a día y lo que salía pues resolviendo y ya terminamos saturadas en verano terminamos como muy quemadísimas y dijimos no o sea ahora tenemos que sentarnos y pensar y pensar nosotras también en qué es pícara dónde queremos llegar ¿no? cuál es nuestro objetivo y también o sea para tener también nosotras las ideas claras y ahí hicimos un intento de convenio colectivo o sea de saber el convenio elaborar lo decía el canto porque no pues nada sí lo escribimos y todas esas cosas y sí esperamos que a partir de enero ponerlo en práctica pero es que es que es muy difícil es que es muy difícil porque a veces yo que sé nos invitan también colectivos pequeños a dar charlas y tal a veces es difícil valorar ¿no? decir no o sea estamos cansadas pero vamos a ir se va acumulando un montón de cosas y como somos cuatro tampoco es que damos hemos conseguido por lo menos hablar lo que me parece fundamental y también hemos conseguido mejorar las condiciones económicas ¿no? porque pues éramos precarias y entonces bueno pues hablar también las necesidades de nuestra supervivencia y y es difícil ¿no? pues saber porque eso muchas trabajas nos toca trabajar los fines de semana porque surgen actividades hoy por ejemplo ¿no? que es una chorrada y no iba a venir Andrea ha tenido un problema con el coche pues a las a mediodía hemos dicho pues voy yo o sea yo tenía otros planes para otras cosas pues que pues al final somos cuatro y intentamos llegar hasta donde llegamos entonces queremos o sea vamos caminando hacia ese objetivo pero no lo hemos logrado todavía o sea yo entiendo que es difícil porque combináis trabajo y militancia ¿no? sí es eso o sea es difícil sí es que y es que luego pues lo que comentaba también que para sostener económicamente la revista las coordinadoras tenemos que hacer muchos curros para otra gente de consultorías y entonces al final por ejemplo las coordinadoras estamos dedicando más tiempo a otros proyectos o sea hacer notas de prensa para otra gente y tal para que nos dé dinero y nosotras poder pagar las colaboraciones entonces a veces es muy difícil medir el tiempo que dedicas a eso que dedicas a la revista qué priorizas o qué trabajo podemos asumir y a lo mejor creemos que podemos asumir y luego pues eso porque hacemos muchos trabajos externos para organizaciones ONG ayuntamientos para mantenernos entonces es muy es difícil pero bueno para enero para enero para enero yo ya me apunto las horas que trabajo ¿eh? sí me vas preguntando para saber ¿hoy trabajo entre cuantas? por lo menos lo sé aunque no vale para nada entre nosotros sí que tenemos cierta flexibilidad de que yo qué sé si una está muy muy saturada y no le apetece ir a la redacción pues ese día pues sí que se lo coja e intentamos pues ayudarla en la medida que podamos pues parte de su trabajo y tal pero eso sí pero las horas que metemos pues ni nosotras mismas sabemos yo lo apunto yo pues muchas gracias chicas nos podemos quedar si queréis aquí conversando igualmente o lo que sea pero bueno muchísimas gracias a vosotras muchas gracias por el espacio que está súper bonito y una cosita que no he dicho antes quedan cuantas horas de goteo muy poquitas para el crowdfunding o algo así es que se termina mañana entonces estamos muy contentos porque conseguimos el optimo y estamos aquí por supuesto gracias a eso pero bueno si conseguimos un poquito más pues habrá más mejoras para este espacio entonces nada quedan unas horitas para quien no lo haya hecho en Google entrais la vorágine se muda y ahí podéis hacer aporte nada muchísimas gracias a vosotras a vosotras a vosotras aplausos